Yo quiero ver la mano arriba del barrio que tiene más guantes Porque andamos ready, ready para vos Si para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repicho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, no noto lenteja Mué 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 Se que se llama flor con la que tengo en el picazondo Parreo pa la gata, dinero pa la gata, borrico pa la gata, bodo pa la gata Los clips est' arrebatan, no compra con la caca Parreo pa la gata, parreo pa la gata Dinero pa' la gata, dinero pa' la gata Agile que se aplacan, y tu novio que arrafanta Y si lo haría que la banquen Que me compre una que brilla, que no se asoma a la orilla Que no creo que se tranque Futandamo' con el pati, se parranda Llenamo' toda la meta de fumante Eh, compañero, andamo' a los matón Tomo'le a las perracas, le damo' al bufón Bajamo'le, pegamo' un sustón Porque andamo' ready, ready para vos Si, para vos, y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repicho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo resto le deja Eh, porque andamo' ready, ready para vos Mué, 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 mué el cachetón Pique de perreo Mué el cachetón Pique de perreo Mué el cachetón Cachetón Sé que se llama Flor con la que tengo en el picasondo Los que vete arrebatan, no compra con la placa Pate arreo pa' la gata, arreo pa' la gata Pume, pum, 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 pum Dinero pa' la gata, dinero pa' la gata Pume, pum, 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 pum DJ Alan Leonet Para que bailen la zana como eh DJ Alan Leonet ¡Suscríbete!